Nos vamos para... Los Ángeles. ¡Qué emoción! Nos vamos para Los Ángeles. Ya estamos en el aeropuerto. Voy a intentar bloquear. O sea, no prometo nada, pero voy a intentar bloquear todo el viaje. Se supone que nuestro vuelo es a las seis y media de la mañana y son las dos y cinco. O sea, que nos falta una vida entera. Para poder viajar. Así que vamos a aprovechar todo ese tiempo para mostrarles el outfit del aeropuerto. Y ya, esperar a volar. Típico. Tengo sobrepeso en la maleta. Así que estoy mirando que saco y como la urbanista. Se nos tiene estresado. ...all day. Pero we do have to change aeroplanes in Los Ángeles. So we all have to get off this aeroplane and then get on another aeroplane for Dallas. But you'll have the same cabin crew. So, we'll see you later. Update del viaje. Ya llegamos, pero ayer no grabé nada porque se me olvidó y porque estaba muy cansada y no hicimos realmente mucho. Hoy sí. Así que estoy a punto de alistarme porque hoy sí vamos a ir a conocer Los Ángeles. Pero les voy a mostrar lo que hice ayer fue prácticamente irme de compras. Fui a varias tiendas a comprar algunas cosas que no necesitaba. Pero terminé comprando, así que les voy a mostrar. Y luego sí me voy a alistar. Un top de hacer ejercicio fucsia que cero necesitaba, pero me gustó. Porque lo pensé mucho con este, con estos bikers que también compré ayer. No sé por qué estoy peinado como si estuviera en el 2010. O sea, estos bikers, si los viera como que y si no estuviera acá no los compraría porque siento que suena un poco de mal gusto. Pero siento que se pueden combinar muy cool. Son como con playitas y así. Y estos dos colores me encantan. Entonces sí, por eso los compré. Este otro top. Estos otros pantalones que no necesitaba pero no me resistía. Este print. Unos pantalones blancos que siento que de todo esto era lo que más necesitaba porque yo no tengo pantalones de colores claros. Este top que me encantó. Me encanta porque tiene toda la espalda descubierta. Un top básico negro que tiene como acá una abertura. Y más cosas innecesarias, un iluminador. Y ya, eso fue el día de ayer. Así que empecemos con el día de hoy. Se ve desde el carro letrero. Llegamos al letrero. Subimos, no subimos caminando porque no. Estoy muy emocionada que no puedo ni hablar. Y aparte hay mucha gente entonces me da pena. Ustedes ya saben cómo soy. Y probablemente en este vlog me vea muy turista pero es porque estoy conociendo todo. Pero sí, estoy muy emocionada y voy a hacer una pequeña reflexión porque ustedes saben que siempre reflexiono. Lo importante es que estoy acá y eso les quería decir. O sea, me siento muy feliz y lo estoy compartiendo con ustedes porque no puedo creer que yo sea de carne y hueso y esté pisando esta ciudad que es como la ciudad de mis sueños. Soñaba con estar acá y estamos acá. Entonces, todos podemos hacer esto. No específicamente con esta ciudad pero sí con cualquier cosa que nos propongamos. Y bueno, ya estoy muy cursita. Eso es todo. Esto es mi outfit. Vinimos al observatorio porque hay una escena de la 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 acá y solo vinimos por eso realmente porque está muy cool. No he grabado mucho adentro pero bueno, voy a intentar mostrarles porque está haciendo mucho calor y soy muy mala vloggeando, perdón. Yo solo hago tomas de lo que veo. Espero que eso sea entretenido para ustedes. Nos fuimos al Paseo de la Fama. No hay mucho por hacer más que caminar y ver tiendas y eso fue lo que hicimos. Y mi cosa favorita de este lugar fue que estar a plato de arte. Ahora vinimos a una casa que se supone que es de brujas en medio de Beverly Hills. Estamos conociendo a Beverly Hills. No sé por qué mi hermano nos trajo acá. Él es nuestro guía turístico. ¿Turístico se dice? Sí. Está curioso. Estoy demasiado turista en este vlog. Caminando en las calles de Beverly Hills, donde no vamos a comprar nada. Venimos a un market mexicano a comprar algunos snacks para mañana porque va a ser un día muy divertido. Yo aquí se acabo, supongo que este día con el atardecer que creo que no se ve. Pero sí, ya nos vamos a dormir porque ya es tarde y estamos cansados de todo el día. Estamos entrando ya a Universal. Estoy muy emocionada. Este fue el regalo de Sebastián. Le regalé boletos para que conozca el mundo de Harry Potter porque él lo ama. Así que bueno, ya. Tengo nervios pero estoy emocionada. Ya que entramos les voy a mostrar lo que me puse. Me puse la verdad muy básica. Me siento básica pero es que necesitaba estar cómoda. Esta camiseta, unos bikers, los zapatos que compré ayer y ya están. Quería estar cómoda y les quería mostrar porque sé que apenas entramos al parque. No voy a perder y no voy a lograr mucho porque me conozco. Ustedes me conocen, espero no me va bien pero ya. Les voy a contar este día porque por disfrutar no grabé demasiado. Empezamos por Harry Potter que fue mi favorita. Sebastián estaba muy emocionado y yo estaba muy feliz por eso. Probamos la cerveza de mantequilla y no me gustó. Nos subimos a una montaña rusa pequeña y después subimos al castillo que fue demasiado, demasiado increíble. Yo literalmente me sentí en las películas. Vamos entrando a Estudio Tour que esto nos emociona mucho porque pues estudiamos cine entonces vamos a ver sets de películas y así. Y eso me emociona. Vimos algunos sets de series y películas. También fue divertido pero estuvo súper largo. Creo que una hora o más duró. Nos subimos también a la momia y se quedó atascada mientras estábamos en la montaña rusa. Me dio claustrofobia pero nos dieron un pase prioritario para usarlo en otra atracción. Entramos a Jurassic World y obvio salí re mojada. No pudimos entrar a los Simpson porque la fila estaba eterna. Pero sí fuimos por unas hamburguesas a Crusty Burger y una dona del tamaño de mi cara. Se terminó este día. Estamos muertos. Pero antes de irnos hay que tomar una foto porque no se puede desperdiciar una foto. La acción de este video. La acción de este video. Aquí vamos a la buena la acción de tanto quería, lo más quería de la playa por día que estábamos. Quieren hacer feliz. Lleven a la playa. Este es mi kit para la playa. Mi gorra, mi cámara, unas finales, mi tarrastra con protector solar, obviamente una batería para mi celular porque muere cada instante. Collares, un cepillo, un cepillo, una esquema, fotos y esto. Está muy bien. Móstrale. Estas partidas Esta caminadita en la arena se ve toda estéril Pero quema Y en realidad no nos metimos a la playa Porque estaba muy fría No estamos para estas temperaturas de playa Al mar Al mar, nos metimos al mar Este es uno de mis últimos días en California Así que decidí no hablar Y solo grabar cada cosa que veo Pero voy a aprovechar esto para romantizar Esta parte del video Y que ustedes caminen conmigo por Long Beach Para que se relajen un rato y se olviden de todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cerca de acá, y pues sí, a mí los dos fue nuestro guía turístico en todo este viaje, entonces nos trajo acá. Ya al fin llegamos al aeropuerto, ya pasamos por seguridad, ya estamos acá sentadas esperando a que nos llamen al vuelo, ya voy a dejar este vlog hasta acá, porque pues ya, nos vamos de late, aprovechando que ya estoy aquí hablando con ustedes y despidiéndome, les voy a dar un update de mi vida, porque pues se merece un update de todo, de por qué estoy acá y de por qué, sí, pues tal vez no les interese, pero igual les voy a contar. Llegué a Estados Unidos, primero me vine en un programa de intercambio, que es un work and travel, vine a trabajar, conocer gente, conocer, viajar, ahorramos para poder viajar, por eso estamos ahora viajando acá, pero decidimos no regresar a Colombia aún, sino quedarnos estudiando un tiempo, entonces estamos en esas. ¿Qué más les iba a decir? Ya, simplemente eso. Eso era lo que les quería contar y el por qué estoy acá y voy a estar tal vez en los próximos meses, y bueno, ya se me está cansando la mano, entonces me voy a despedir porque ya nos vamos, ya dejamos California. Estoy muy triste por eso, pero fui fan, porque la energía como que se siente, como que el vibe de Los Ángeles y de California se siente muy cool. Siento que va de la mano conmigo, con nosotras, y sí, no sé, es que siento que yo como que se me erizaba la piel, por ejemplo, cuando ve el letrero de Hollywood se me erizó la piel, porque no sé, tal vez por mi carrera, porque estudio cine, tal vez por muchas razones amé mucho esta ciudad, amé mucho California. Los atardeceres son increíbles y bueno, ya estoy diciendo muchas cosas lindas, pero no es un hasta luego, no, no es un hasta nunca, no es un hasta nunca o un hasta siempre, es un hasta pronto. Y eso es todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Nos quiero! Bye. Bye. Bye.